¿Qué es el proyecto de ordenanza? Este proyecto de ordenanza apunta a poder desde el municipio tener una política pública activa en la capacitación y en la formación de hombres y mujeres de todas las edades, pero con un enfoque centralizado en los jóvenes para que puedan estar capacitados y acceder a su primer empleo. En la ordenanza lo contemplamos de que esta escuela municipal de oficios tiene que complementar, coordinar y no competir o superponerse con los talleres de oficios, las instituciones que hoy ya están trabajando al no haber una escuela municipal de capacitación de distintos oficios y roles. Estamos pensando en una escuela municipal de oficios donde tenga una capacitación integral, desde cómo comportarse en una entrevista laboral, cómo confeccionar su currículum, dar un taller, capacitarse en algunas de las áreas que tenga interés la persona, y también donde haya un monitoreo, una evaluación y un seguimiento de cuál es su inserción laboral, y también hasta complementarlos con programas municipales, provinciales y nacionales, en equiparlos con sus herramientas, sus maquinarias, para poder salir a trabajar al mercado laboral. Esto lo que establece la ordenanza es un trabajo entre lo público y privado, en la coordinación, tanto el Ministerio de Educación de la provincia, con sus instituciones en la ciudad, en los sectores privados, tanto gremiales como sindicatos, empresas, cámaras, que saben cuáles son las necesidades que tiene hoy la capacidad de los recursos humanos que contamos en la ciudad, cuáles son las nuevas capacidades que tienen que adquirir para poder acceder, cuáles son esas demandas para poder capacitar a los ciudadanos, como repito, a los jóvenes, para su primer empleo y poder insertarse rápidamente. Estamos hablando en un primer momento de que se utilice un edificio que ya cuenta la municipalidad para poder dar los primeros cursos, pero como estuvimos el viernes pasado en Santa Fe recorriendo la Escuela Municipal de Oficio de la Ciudad de Santa Fe, con un edificio pensado, diagramado y construido para ejercer y llevar adelante estos servicios, donde haya lugares de encuentro, donde estén las aulas equipadas, pensadas, y que tanto el sector público como privado puedan aportar, desde las empresas, aportes económicos, aportes también de abrir sus fábricas para formarlos con los docentes dentro de las mismas empresas. Creo que esto tiene que aportar muchísimo también FUDECA, y de la municipalidad también esto puede aportar recursos económicos desde el presupuesto, y también este 5% del FAE que puede ir destinados a escuelas municipales.